Ahora, durante todo el mes de marzo, los donantes de sangre recibirán una camiseta para ellos y sus hijos. Una entrada gratuita al Museo del Vaquero de Oklahoma City. Pueden hacer una cita, pero también aceptan pacientes sin cita en la ubicación que usted puede ver en pantalla. Ahorita estamos tratando de agarrar muchos donantes para que puedan donar sangre. El producto de sangre está muy bajo nuestro banco de sangre. Entonces, estamos tratando de conseguir más personas que nos puedan ayudar, especialmente en la comunidad latina. He donado desde que estaba muy joven. La verdad, la primera vez que empecé a donar sangre fue después de la bomba que pasó aquí en Oklahoma City en 1995. Nunca necesitaba mucha sangre. Y desde entonces he donado porque yo sé que tal vez puedo ayudar a salvar a alguien, algunas vidas. Entonces, no es nada que de verdad que a mí no me cuesta nada. No solo tiempo y pues me gusta saber que he pedido ayudar a alguien.